¿Qué tal amigos? Buenas noches, estamos en otra emisión de Corre la Voz. Mi nombre es Claudia Díaz y hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Antonio. ¿Qué tal Luis Antonio? Un placer estar con ustedes Claudia, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Déjame vamos a ir a un corte y ya hablamos un poquitico. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y como les había dicho, tenemos el invitado especial, Luis Antonio. Luis Antonio, ¿cómo sigues? Muy bien, muy bien. Estoy recuperándome de esta situación de salud que tenía en este pasado. Pero oportunamente estamos bien, está obvio. Gracias a Dios. Nos dieron una buena noticia de que ya resolvimos el problema. Tenía un pequeño problema fuerte de salud, pero afortunadamente ya. Tienes que seguir adelante, ¿no? Desde luego. Y tienes el apoyo de tu familia, ¿no? Totalmente, de toda la familia. Eso es lo más importante, fíjate. Tengo una mujer extraordinaria que me ha dado el apoyo incondicional en todos los aspectos. El nombre de ella es Estela, la cual le mando un saludo. Espero que esté viendo a mis hijas, Susana, Año, Viela. Y Brenda. Un saludo. Y a mi nieto, el enano, que está por ahí también con nosotros. ¿Cuánto tiene tu nieto? Tiene dos años y cumplió en agosto. Los terribles dos. Pero es tremendo. Oh, de veras. Chamaco tremendo. Y este... Igual que el abuelo, ¿no? No, yo soy tranquilo. Ajá. Yo soy una persona bien tranquila. Quizás no me hace falta la abuela de santo. Ajá. Y las... ¿Qué? Las alitas. Ajá. También, también. Y pasamos, te digo, estos momentos muy agradables con toda la familia, afortunadamente, con todo el apoyo incondicional de todos. Ajá. Y pues le agradezco. Le agradezco a mi familia ese gran apoyo. Porque tú sabes, cuando caes en un tipo de enfermedad como esta que tuve yo, es situación difícil también. Es el apoyo de la familia y también la voluntad tuya. De veras que eso ayuda muchísimo porque a veces las personas se enferman y tienen el apoyo de la familia, pero de pronto las personas como que se encierran en eso y no tienen esa voluntad de continuar y seguir adelante. Yo pienso que eso es una de las cosas que te caracterizan a ti, ¿no? Efectivamente, a mí desde que me notificaron de este tipo de problema de salud que tenía, la autoestima mía nunca cayó. Mi autoestima siempre estuvo en un nivel óptimo y considero que es parte del éxito de que ahora esté recuperado. A tal grado que te digo, los mismos doctores que me atendieron de esta cirugía están sorprendidos por mi recuperación y gracias también a las oraciones que hay que tomar en cuenta de amigos y familiares que estuvieron haciendo oración por mi persona, por mi salud. A otras cosas también les envío un saludo muy cordial y un abrazo sincero a todas esas personas y sobre todo al Creador que nos da la oportunidad de seguir adelante. Sí, es el principal. De veras que sí, nosotros estuvimos recordándote a ti en el programa anterior. Juan estuvo hablando de un mensaje tuyo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero de veras que todos rezamos por ti porque es una situación muy difícil. Cuéntame, ¿cómo celebras tú estas navidades? ¿Cómo te fue? Por sí era una navidad interesantísima porque tú sabes que las tradiciones, nosotros los latinoamericanos somos escandalosísimas. En mi caso, en mi caso familiar, bueno, la pasamos tranquilos en casa, con mis hijas, con mi familia, tranquilos en casa comiéndolos suculentos, los tostados, los tamales. Mira, ya tenemos otra vez recuperados los libros que perdimos, pero lo importante es que tenemos buen estómago y vamos a seguir. Ah, no, eso es lo bueno. Yo sé que tú eres de Colombia, ¿cómo se celebra en Colombia? Para que nuestro público tenga una idea de nuestras tradiciones. Eso hablábamos que había con Juan, de que nosotros hacemos pues los panjares especiales, bolitas de queso que le llamamos muñuelos y hacemos como unos postres especiales. Y también hacemos como un caldo que llamamos el ajíaco con pollo, que es parecido al pozole, pero es un poquito diferente. No es tan picoso como a ustedes les gusta. ¡Ay! Ustedes comen muy picoso, pero es eso, en la parte de comida y pasarlo con los niños, con la familia y muy espiritual también. Rezamos las posadas y esto también lo hacemos en Colombia y es riquísimo, es riquísimo. Y el año nuevo, esa es otra celebración que viene. ¿Ya estás preparado? Ya la tenemos a la bol de la esquina. Pues fíjate que vamos a prepararnos a recibirlo con grandes expectativas, exactamente, con todos los deseos enormes de que todos nos vayan mucho mejor. Y yo espero que toda la gente que vea el programa Corre la Voz también tenga esos propósitos ya bien cimentados y les deseamos desde aquí un abrazo a todo el público, a toda la gente que tenga un próspero año 2007. No sé, muchos éxitos y de veras que para el próximo año tenemos muchas cosas bonitas que nos trae nuestro programa de Corre la Voz y a ver si tenemos a los televidentes para que estén con nosotros. Vamos a ver, entonces ahorita vamos a tener una chica, Cintia Vargas, te habíamos hablado de ella, ¿te acuerdas? Oh, de verdad. Sí, es una chica local, vamos a tener un video de ella y me gustaría que la viéramos para ver qué te parece. Pues vamos a observar, la invitamos a todo el público de Corre la Voz.